¡Vea limpia! ¡Protéjanse siempre! ¡Toma con buena suerte! Bueno, ahí están las últimas indicaciones. Diez asaltos de acción y adrenalina en la división del Peso Super Gallo. La pelea estelar hoy en vivo desde Hermosillo, Sonora, México en ESPN Knockout. Todo listo, todo listo entonces. Saludos para Hugo San Germán, también para el buen Orlando Beltrán. ¡Vámonos! Está el Rey Picasso listo para meterse en la guerra. ¡Vámonos! ¡El campanazo! Metimos en el primero. Un peleador capitalino que está esperando paciente la posibilidad de contender por el campeonato mundial del Peso Super Gallo. Yo sinceramente estando ahí en la olla y no huele recomendaría esperarse un ratito. Pues quizás está esperando la unificación Chava que bueno, se pronostica que en la olla sea quien se haga con los cintos y ver cuál será su próximo paso. Si es subir, pues ya los cinturones quedarían vacantes. Y ahí sí le entra uno al toro por los cuernos. Sí, aparte también este muchacho está grande también para la división. ¡Uy! ¡Al hígado! Olvídate. Un gancho al hígado combinación de dos y va el colombiano hacia atrás. Hace fallar en dos ocasiones. Ahí está el volado de derecha gancho de mano izquierda mostrando todo el arsenal ofensivo del rey Picasso. ¡Uy! Se va en banda Vargas. Vargas es un boxeador que combina muy poco, que pelea golpe por golpe, por volumen va a quedar a deber y va a ser Picasso el que vaya sacando los dividendos ahora con la mano derecha directo a la cara del colombiano. Sí, alcanzó a meter ahí Vargas un gancho al hígado pero no, es todo para Picasso. Combinación de tres y hasta cuatro que llegaba con la mano izquierda. En plan cazador el mexicano. Es altísimo para la división Picasso acá se toma un descanso baja las manos y vuelve a posicionarse. Tiene muy buen sentido de la distancia a este joven de México. ¡Uy! ¡Oh! Bien. Ahí otra vez dando el gancho a los costados soltando el volado Manpolume el óper colombiano también respondiendo. Por ahí está la clave al hígado por parte de Alan David Picasso. Veinte segundos. De vuelta. No le va a dejar en paz ese lado del del costado. Aquí está la campana para separarlos. Termina el primero. Primero. Estamos aquí con ustedes. se fue el primer episodio. Un abrazo para los only noqueados. Me dicen que hoy gana el ahijado. veamos. También va a estar combatiendo la próxima semana Renato Giannibeca Limcanuli contra Vincenzo Gualtieri pelea unificatoria en los medianos. Sí. se viene Tinsiu también. Claro. Estamos en el asalto número dos. A ver qué puede hacer Vargas cuando el rey Picasso le mete presión. Le suelta ahora combinación de tres golpes. se lo lleva en banda y luego regresa con el gancho de mano izquierda. de poder a poder. El colombiano a jugársela. Pues ojalá ojalá porque eso va a aumentar un poquito más su margen de posible victoria. Lo que hace bien Picasso es provocar los encontronazos seguir atacando las zonas blandas de vez en vez termina con la mano fuerte pero con los volados de mano derecha. Así que variando un poquito sus golpes demostrando por qué le veíamos amplio favorito para llevarse la victoria allá en Sonora. Ahí está otra vez el ataque en las cuerdas el colombiano trata de escapar no lo deja el rey Picasso metiéndole en los costados. Y la combinación predilecta de gancho al hígado y volver con el volado de izquierda para pegar abajo y arriba con buena actividad Picasso nada que no esperáramos no teniendo en cuenta los antecedentes del rival. De acuerdo. Oh tirando con todo ahí se llevó buen derechazo también Picasso por parte de Jason. ¡Viva! 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 Minuto y reposta con un gancho venenoso al hígado tremendo gancho al hígado y el dolor es intenso del peleador colombiano no creo que se va a levantar parece que sí le van a quedar unos segundos y no más poleto gratis al país de los sueños y eso fue lo que vimos de Alan David Picasso es correcto gancho al hígado después cierra con el gancho al rostro se va muy lastimado Jason Vargas le pone el pecho a las balas se levanta Mariale pero si me apuras el refe hizo muy bien la tarea entiendo el enojo de la esquina pasar del segundo round sí estaba ya lastimado tocado iba a bastar un rostro por esa zona para que volviera a caer sigue ahí reclamando la esquina no vean de qué forma entró el gancho al hígado franco y pues repito esto era lo esperado dado los antecedentes del boxeador colombiano que 16 de sus 21 victorias fueron antes del 2018 y que bueno sí ha peleado con varios boxeadores como Gaballo el Venado Melvin López pero siempre con resultados adversos ahí está la victoria entonces para David Picasso que dentro del ring dice sangre verde y corazón dorado debajo sangre azul y piel dorada y ¡suscríbete! Bueno, felicidades para él. Sin problemas para Alan David Picasso, levantando la mano en esta pelea estelar. Realmente es ESPN Knockout Samper Boxing. Gracias por ver el video.